Muchas gracias, Gis, y cómo están todos. ¡Mámonos arriba! ¡Gracias! Con las artes de castillo de ti, y ahora es el momento en que escuche tu voz, y con la vida se va a su un dos, los dos. No importa qué dirán, su padre y su mamá, a mí solo importa nuestro amor, te quiero. Amo prohibido, no duran por las calles, porque su voz te distinta, sus vidas. Amo prohibido, no sirve gobernos, el dinero es mi mejor, vendí en mí, y en el corazón. ¡Toma, voto! ¡Eso! Aunque se cobre todo esto que te doy, vale más que el dinero, porque seas amor, y cuando miras llamas un dos, los dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!